¿acostumbró a caer el mujer? si acostumbró, ¿acostumbró a qué? ¿acostumbró a qué? ¿cómo me dijo? ¿cómo es su nombre? ¿su nombre? señora ¿cómo es su nombre? por favor, ¿cómo es su nombre? me acaba de amenazar usted me acaba de amenazarme acá de ese hijo de puta usted en la cara míreme a la cara no me podía agarrar así ¿sí? bueno salí ¿sí? no, a mí no me puede tocar no, no voy a entrar no, no voy a entrar bueno salí no, no, no no, no no, no, no no, no Sí, pero adentro en un complejo me dijeron ahí recién, recién acabo de hablar con ella. No, porque está la orden. Y vos la estás incumpliendo, así que vos vas a ir detenida ahora. Yo no estoy incumpliendo, yo estoy parado acá, está el señor de testigos. Si yo hubiera estado incumpliendo, y porque están re locas. Porque se pensó que... Este es mi auto, mire, mire, bueno, bueno. Vamos a hacer una cosa. Mire, 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 a mí no me importa, sino vamos a hablar de otras cosas. Te digo, flaco, yo te doy un consejo. Baja el cambio, porque... Mire, señora, míreme, mire. Yo vine de allá, salí acá. Yo vine de allá y tengo ahí el vehículo. ¿Qué quiere que haga? ¿Está el muchacho ahí de testigos? No sé. Él está de testigos. No, usted me faltó respeto. Sí, usted me faltó respeto. Usted me faltó respeto, porque yo tengo... Tiene una orden de cosas, no sé. No, una orden, si yo le hubiera agarrado, hubiera sido, hubiera incumplido la orden. No sé, ¿y qué hacías ahí entonces? Tengo el auto ahí, señor. Está hablando ella, empezó a hablar. ¿Está amenazando grabándome? Sí, la estoy grabando. ¿Cómo grabamos? Porque usted no me dice su nombre. ¿Cómo va a ir detenido por eso? Bueno. Iré y detenido. Acá va a mandarlo por WhatsApp. ¿Y vamos a hablar con el abogado? Ya habla con el abogado. ¿Y ahora si está con la patente? ¿Tome la patente? Tome la patente. ¿Puedo detener a la ya? Bueno, que me detengan. Ya se lo mando al abogado. Bueno. Todavía estoy grabando. Y está en vivo. Dale. ¿Está en vivo. No. Vamos a hacer la patente o ir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!